Bueno, palabras simples. Las palabras están formadas por partes, ¿vale? Por ejemplo, si yo te digo niñas, tú esta palabra la puedes separar. ¿Cómo la separarías? Niñ, que es la parte que le dota de significado, se llama lexema. ¿Vale? Y la A y la S se llaman morfemas. No le dan el significado completo, pero sí le añaden significado. Este es el morfema de género, que en español mayormente es A para femenino o para masculino, y la S es el morfema de número. Y aquí estos morfemas van detrás y por tanto son sufijos. Pero no solo hay estos tipos de lexemas. Si yo te digo zapatillas, ¿Cuál es el lexema? Muy bien. Zapat. ¿Y qué más hay? Il y A. Il es un sufijo, es un morfema, y en este caso indica que es un zapato pequeño, con menos valor. Esto es un diminutivo. Y el A es el morfema de género. ¿Qué más? Por ejemplo, zapatero. Tiene el mismo lexema, pero le añade aquí un morfema R que ¿qué significado tiene? ¿Qué significado tiene? ¿O qué añade? ¿Qué información añade? El que hace algo, ¿no? De zapato, zapatero. De hierro, a veces el lexema cambia. De hierro, herrero. O herrera. De... Dime otra palabra, que se le añade R para formar la persona que lo hace. Pescadero, por ejemplo. Pues todas esas tienen ese morfema. Entonces, una palabra simple, normalmente, salvo algunas, por ejemplo, sol, que no tienen, son simplemente lexema, suelen tener lexema y unos morfemas que le añaden género, número u otras cosas. Por ejemplo, diminutivo, por ejemplo, quién lo hace, etc. ¿Vale? hay otras palabras que tienen otro tipo de morfemas. Por ejemplo, cantar. De cantar, ¿cuál es el lexema? Cant. Cántame, me dijiste, cántame. Cantar. Con esto, que es el lexema del verbo, se le añade un tipo de sufijo que se llama desinencia verbal. La desinencia verbal contiene el tiempo verbal, el número y la persona. Por ejemplo, si yo digo canté, tú sabes que el tiempo es pasado de este caso. En este caso, pretérito perfecto simple y el modo que no lo he puesto. Modo indicativo, yo canté primera persona del singular. ¿Vale? Todo eso va en la desinencia verbal. El inglés es mucho más fácil, ¿o no? Pues siempre es igual, no tiene tantas desinencias. Esa es una de las cosas que más le cuesta a los guiris es los verbos. No veas tú. Que tiene una desinencia distinta para cada. Tú te la sabes porque para ti tú desde siglo has estado con él, con el español, pero a los guiris le cuesta. Bueno, lo principal de aquí, lexema, morfema, de género y número y que cuando es un verbo se llama desinencia verbal. Y así se divide una palabra simple. ¿Qué te pueden preguntar en el examen?